al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picado. Yo quiero empezar compartiendo el tema de Manuel Macron, no porque, o sea, ya tenemos aquí a nuestro primer invitado, y es más, se lo voy a preguntar así como para iniciar el la mesa, me parece muy interesante es que se publica esta nota, y la voy a compartir incluso del diario, algo que 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 normalmente no haría, algo que normalmente no haría, pero mire usted, el norte, el norte, comparte esta nota en donde dice, evalúa Macron, tomar control de empresas de energía, o sea, no solamente es el tema de la soberanía energética, no, 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 sino el tema de no depender, se la voy a leer porque es que la publica el norte, el presidente francés Emmanuel Macron dice, o dijo, que algunos activos del Electricity de Francia, deberían nacionalizarse para sus planes de impulsar la independencia energética del país. En la presentación de su programa electoral en París, el líder francés dijo que para las actividades más vinculadas a cuestiones de soberanía nacional, el Estado debe retomar el capital como parte de una revisión más amplia. En la conferencia de prensa, Macron habló antes de la necesidad del control de varios, de recuperar el control de varios actores industriales del sector. Es un programa cuyo objetivo es proteger a nuestros compatriotas, nuestra nación, y emancipar a todos. Yo, yo, o sea, preguntas que uno tiene al respecto. ¿Alguien sabe si los conservadores ya emitieron queja, posicionamiento? ¿Alguien sabe, productor, sabe si se la van? Buenas noches. Buenas noches, señor productor. Primero, primero que nada. Buenas noches. Qué gusto tenerlo por aquí, por cierto. Buenas, buenas. Ahorita me va a platicar, usted te chismemos, pero yo tengo que preguntarle a usted, señor productor, si de por ahí, usted que se lleva más con los de la derecha que yo. Si de casualidad sabe si alguno ya dijo algo sobre Emanuel Macron y su intento, su propuesta de nacionalizar, de tomar el control de las empresas, algo que aquí se llama reforma eléctrica. ¿Sabe usted si le dijeron algo? Porque yo ando con el pendiente. Que le pregunten al parlamento. Que le pregunten al parlamento. ¿Alguien sabe si los eurodiputados ya salieron a decir algo? Porque, o sea, si los eurodiputados bien preocupados, preocupados por el control de las empresas eléctricas en México, y es que el presidente antes Manuel López Obrador, ¿Cómo se le ocurre atacar esos intereses? Ah, pero lo hace Manuel López Obrador, se nos olvida, nadie le dice nada, yo no he visto, yo no, yo no he visto, no he visto que le hayan cuestionado. ¿Alguien sabe si el tío Felipe Calderón ya le dijo algo? Tanto que le gusta andar por Europa. ¿Alguien sabe? Porque yo no he visto que digan absolutamente nada. Ah, pero es que como es Francia, a Francia no le pueden decir nada, pero no se le ocurra a México porque, uh, uh, México, ¿Cómo se te ocurre? Pero lo hace Francia, ay, es que tienen razón. De verdad, de verdad que, o sea, yo creo que a Manuel lo van a canonizar quizás, no sé, le van a regalar la corona, le van a solicitar la corona, lo van a criticar, no sé qué va a pasar, no no entiendo, este, salieron, salieron los eurodiputados, no sé, pero me parece algo extremadamente importante resaltarlo. Eh, Manuel Macron, presidente de Francia, pues no descarta, ya planea, y yo presentó una estrategia muy similar a Andrés Malropo, sobrador, que aquí en México se llama la reforma eléctrica. No sé. Ustedes, nosotros, Francia, piénsenlo. Nada más falta que en uno de esos intentos de la derecha digan, es que el presidente le está copiando al presidente francés. Mis por lágrimas. Llámale revolución francesa. La revolución francesa. No, revolución. La revolución, no, ya, imagínense nada más. En su Maximiliano de Asburgo. Sí, miren, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. Es el productor. No, miren, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Aquí. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos. Discúlpenlo.